No para las actividades, sino que va por el lado contrario. Estaba mirando que este fin de semana era una jornada nacional de voluntariado. Exacto. Hizo a la gente salir a trabajar todas juntas. Ah, bueno, y otro Daniel Ortega, que está en la misma, convocando manifestaciones, movilizaciones, campamentos juveniles. Dice que la enfermedad no existe en Nicaragua. Se morirá la gente y una vez que la enfermedad pase dirá, la derrotamos. Exacto. Claro, con todos estos muertos. Exacto. Increíble. Bien, hablemos hablando de esta enfermedad y cómo conseguimos los uruguayos, qué es la atención que nos están brindando. Esto está justamente reflejado en la última encuesta de la consultora Cifra. Estamos con su directora, Mariana Pomiés. Buenos días. Buen día, Nole. ¿Cómo están? Muy bien. Estamos a tono hoy, Mariana. Es verdad. Sí, en composé. Bien, Mariana, ¿vamos a repasar esta última encuesta? Bien. Nosotros ahora presentamos los datos de las preguntas que hicimos esta semana respecto a cómo los uruguayos estamos percibiendo que el sistema de salud está atendiendo a los pacientes, tanto a los que están contaminados o tienen el COVID como a aquellos que tienen otras enfermedades, porque a pesar de la pandemia la gente se sigue enfermando, sigue teniendo que realizar tratamientos, que consultar al médico por distintas dolencias. Claro. Y lo que nos encontramos es que las posiciones o las visiones respecto a la atención que estamos recibiendo no son iguales. los uruguayos, la mayoría de los uruguayos creen que respecto al COVID, tanto las mutualistas como los hospitales y las policlínicas están ofreciendo una buena atención. 6 de 10 dicen que la atención es adecuada, ¿sí? Otro 17%, casi un quinto, dicen que no están dando la atención adecuada y hay un cuarto que en realidad dice no sé lo que está pasando y cómo están atendiendo a estos pacientes. Ahora, cuando preguntamos por el resto de las enfermedades, por la mayoría de las enfermedades que tiene la gente, ahí la opinión cambia. ¿sí? Solo un 35%, un tercio de los uruguayos dice que se está atendiendo bien a estas personas en los hospitales mutualistas o policlínicas, mientras que el 43, casi la mitad dice no se está dando la atención adecuada para estas otras dolencias. Y hay un quinto que no sabe cómo es esta atención. Esto muestra un panorama bien distinto y una preocupación de los uruguayos, porque hay más gente enferma de otras cosas que de COVID. Pero, como todo en la vida, si miramos la placa siguiente, vamos a ver que las opiniones tienen algunas diferencias en función de la camiseta política. ¿Sí? Ahí aquellos que votaron al actual gobierno, los oficialistas, están, más de acuerdo con que se está brindando una buena atención. Tanto respecto al COVID, ¿sí? Donde casi el 70% creen que es buena, como también respecto a las otras enfermedades, porque es una mayoría relativa. ¿Sí? Un 41% cree que se está atendiendo bien al resto de los pacientes. Ahora, si miramos lo que piensa la oposición, es bastante más crítica. ¿Sí? Hay un 26% que dice que no se está atendiendo bien a los pacientes que padecen el COVID. Y hay un 54% que dice que no se está atendiendo bien al resto de los enfermos. O sea, también nuestra camiseta política incide en nuestros juicios respecto a la atención de la salud, porque no es que vivan en países diferentes y estén mirando distinto el sistema de salud. Por eso decidimos mirar otras variables. ¿Sí? Juan Miguel. No, Mariana, te iba a decir eso, ¿no? Cómo uno a veces pierde de vista, porque esto estadísticamente refleja cómo, sin duda, cómo nos estructuramos mentalmente, nos hace razonar o percibir la realidad. No, es que todo lo pasamos por el lente político, hasta la atención de una mutualista. Tendría que haber. Todo, tal cual. Ahí va. Es así. Nos condiciona a nuestros juicios de muchas cosas, incluso cosas que no tienen que ver con la política, como esto. Claro. Por eso decidimos también mirar esta información por otras variables que pueden incidir también en esta percepción. A ver. El lugar donde viven los respondentes, Montevideo, Interior, y también la edad. Entonces, si miramos la placa siguiente, vamos a ver que hay diferencias respecto a las percepciones de estos distintos grupos. En lo que tiene que ver con la atención del COVID, los habitantes del interior son los que más creen que se está atendiendo bien. 62% dice que se está atendiendo bien a los pacientes que tienen COVID. En Montevideo son un poco más críticos, ¿sí? Y estamos hablando de un 54% que cree que se les está dando una buena atención y casi un quinto, un 19%, que es crítico. Ahora, si miramos esto por edad, vemos que también ahí hay diferencias. Los más jóvenes, los menores de 44, son los más críticos con la atención respecto a los pacientes de COVID, ¿sí? Ahí, en torno al 50%, lo evalúa bien, pero casi un cuarto. El 23% dice no, se los está atendiendo mal. Ahora, si vamos a los mayores, a los mayores de 45 y a los mayores de 60, que son el público de riesgo y el público, que ustedes han mostrado cifras, está siendo más afectado por esta enfermedad, ahí son más favorables, ¿sí? El 67 y el 68% dice que se los está atendiendo bien y solo en torno al 10% son críticos de esta atención. O sea, el público que supuestamente es el más afectado y que puede tener más probabilidad de tener esta enfermedad, ellos creen que se los está atendiendo bien. ¿Qué pasa entonces con el resto de la atención? ¿Con la mayoría de las enfermedades que están padeciendo hoy los uruguayos? Bueno, ahí, como habíamos visto en términos generales, si miramos en la placa siguiente, por estas variables hay más críticas en todos los grupos. Los montevideanos son más críticos que los del interior, el 47% de los montevideanos dice que no se está dando la atención adecuada, frente al 41% del interior. Y otra vez acá, los más críticos son los más jóvenes, pero incluso se suman acá los menores de 60, casi la mitad de los menores de 60, dice que el sistema de salud no está dando una buena atención a los otros enfermos. Entre los mayores, esa cifra baja de cuestionamientos y solo el 34% dice que se les está brindando una atención inadecuada. Y nos preguntamos, ¿por qué puede pasar esto? Porque en general las personas mayores son los usuarios más intensivos del sistema de salud, son los que van más veces, los que tienen más padecimientos de salud. ¿Qué quiere decir? Podemos tener dos tipos de explicaciones. Una es que efectivamente este agente sigue yendo y el resto está yendo mucho menos porque cree que no se les da una atención a lo que necesitan y han visto el sistema más descongestionado. También puede ser que muchos de esas personas mayores no están yendo y creen, a la distancia y encerrados en sus casas, que se está brindando la misma atención que antes. Yo creo que hay de los dos grupos que las dos cosas inciden. Mariana, más allá de esos sesgos de edades e incluso Montevideo Interior, donde también debe haber un reflejo en parte de lo político, porque sabemos que las proporciones no son iguales. Sí. Lo que está claro es que hoy la percepción es que se está dejando de atender más, incluso entre los más veteranos, las enfermedades no vinculadas al COVID. Eso es el panorama general que parece tener bastante que ver con dónde se ha puesto el foco en los últimos dos meses o mes y medio, pero también es hora de empezar a mirar lo otro, porque ahí hay un montón de cuestiones que tienen que ver ya no con dolores o patologías, sino con la vida y la muerte directamente, del diagnóstico temprano de un cáncer al tratamiento de enfermedades cardiovasculares. La prevención. Claro. Es muy importante eso que tú decís, Juan Miguel, porque hay mucha más gente enferma de otras cosas, porque la postergación de una consulta, de una mera consulta para hacer un análisis, puede implicar muchos meses de pérdida, de lucha contra algunas enfermedades. Un diagnóstico temprano que en el cáncer es todo. Puede implicar también el deterioro de... Sí, sí, que nos lo han insistido una y otra vez, la importancia que tiene. A ver, el cáncer o los problemas cardíacos o la hipertensión, o sea, hay cosas que si se demoran en diagnosticar pueden tener consecuencias graves para la salud. El tema es que el sistema de salud está haciendo un cuidado muy intensivo del tema del COVID y es lógico, porque puede llegar a ser una cosa muy grave, pero la aglomeración de gente que se puede dar el día que se levante esto, con un montón de enfermedades ya avanzadas, también va a hacer colapsar el sistema de salud. Sí, es un punto... Entonces, creo que este es un tema delicado. Sí, sí, atender. Sí, sin lugar a dudas, Mariana. Y otro de los temas que veníamos hablando la semana pasada era la aprobación del gobierno, del presidente, de los ministros, teníamos pendiente otros ministros, porque ahora además ante la llegada del COVID-19 y la conferencia hay muchos que están teniendo muchísima exposición. Efectivamente, Nole. Nosotros habíamos visto la semana anterior la evaluación de una parte de la cartera de ministros, de aquellos que habían estado más expuestos en el inicio por temas vinculados al COVID. Pero seguimos evaluando al resto de los ministros y esta vez hicimos una tanda más. Todavía nos quedan algunos, pero avanzamos un poco con esos. Y evaluamos al ministro de Defensa, Javier García, al ministro del Interior, Jorge Larrañaga, al ministro de Educación, Pablo da Silveira, al de Turismo, Germán Cardoso, y al de Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte. Y encontramos evaluaciones un poco dispares. Hay como tres grupos en este conjunto de ministros evaluados. El primero es donde se encuentra el ministro de Defensa y el ministro del Interior. que tienen más del 50% o el 50% de aprobación en su gestión. O sea, la mitad de los uruguayos está satisfecho con su gestión. En la desaprobación, ahí tienen situaciones diferentes. Porque el ministro Larrañaga tiene una oposición bastante más grande que el ministro de Defensa. 34% desaprueba su gestión. Son dos carteras que tienen que ver con la seguridad, pero que tienen impacto bien distinto en la vida de la gente. La seguridad externa y la seguridad interna. Uno ve esto de Larrañaga y dice, pucha, incluso si miramos el resto de los rojos, le está yendo mal. Sin embargo, si recordamos lo que ha sido en los últimos años las aprobaciones o desaprobaciones de los ministros del Interior, en realidad es una cosa bastante positiva. Porque otros ministros han llegado a tener casi el 50% de desaprobación. Con lo cual, bueno, es una desaprobación alta comparado con el resto, pero no tan alta comparado con sus antecesores. Lo mismo pasa con Javier García, tiene un 19% de desaprobación. Pero es un ministerio tradicionalmente lejano a la gente. Y que no genera mucha simpatía por el área que le toca. Y sin embargo, le va bien. En el medio de este grupo está el ministro de Educación, Pablo da Silveira. Tiene 41% de aprobación, más baja que los anteriores, pero mejor que los que vamos a ver más adelante. Y empieza a tener un conjunto de uruguayos que todavía no tiene una opinión formada. El 36%, un tercio grande, no puede evaluar. Dice que ni bien ni mal o no sabe. Es un área sensible, pero donde todavía los uruguayos no tienen una opinión tan formada. Porque hace muy poco y porque nos hemos enfocado a otros temas. Luego están los otros dos ministros con un nivel bastante alto de desconocimiento o de falta de información como para tener un juicio de parte de los uruguayos. Es curioso de parte de Uriarte porque estamos en una emergencia agropecuaria también. No sé si es porque falta información de lo que está pasando. Yo le quería preguntar mañana cuánto de esto que vemos puede tener también un sesgo político. ¿Hasta dónde en ese rojo de la rañaga hay una mayoría de votantes del Frente Amplio y de Martínez? ¿Hasta dónde a Uriarte y a Cardoso le falta apoyo de votantes de la coalición? Porque no olvidemos que son dos ministros, capaz que de los menos conocidos, no tanto en su sector, pero por la ciudadanía en general. Y además colorados, a diferencia de los otros tres que mencionaste, sobre todo los dos primeros que son dos figuras políticas de relevancia en los últimos años, como la rañaga de Javier García. Dentro del Partido Nacional. Dentro del Partido Nacional. Todo eso que decís Juan Miguel es cierto. Si analizamos estas respuestas por los votos, o sea, por la camiseta política, las diferencias son abismales entre el oficialismo y la oposición. Los votantes del oficialismo aprueban mayoritariamente a todos estos ministros. Nos vemos ahí a Javier García el 85, a Jorge Larrañaga el 85, a la calle Pou el 65, perdón, a Pablo da Silveira, perdón, el 65, ¿sí? Y la oposición es crítica con los tres. Incluso con la rañaga, lo que tú bien decías, 67%, dos tercios de los votantes de la oposición desaprueban la gestión de la rañaga. Que no se está ligando, entre comillas, estos juicios negativos solo por esto. Él fue quien estuvo llevando adelante un plebiscito que no fue aprobado y que la oposición cuestionó mucho. O sea, está muy ligado a una posición que la oposición le ha cuestionado. Y como tú bien decías, los ministros colorados también tienen un menor caudal de apoyo de los votantes del oficialismo. Porque tienen un menor caudal de votos atrás. Claro. ¿Sí? Entonces, eso que tú decís es así, les está costando. Pero es una cosa interesante lo de Uriarte, que tiene muchos juicios negativos entre los votantes de la oposición. Y yo creo que eso que tú decías, bueno, el agro es un tema sensible, que también estamos ante una crisis al respecto, que se opacó por la otra, pero también genera muchas resistencias, sobre todo en la gente más vinculada a la oposición. Ahí vemos que tiene 41% de desaprobación en su gestión. Tampoco es que haya hecho tanta cosa en este mes y medio para generar esa resistencia. Tiene que ver con el lugar en el que está. Donde si bien hay un grupo de gente muy preocupada por la crisis sanitaria, hay otro que siempre cuestiona al ruralismo o a los productores que se han opuesto mucho al gobierno del Frente Amplio y le han puesto bastantes palos en la rueda. Entonces acá lo político también tiene mucho que ver en estos juicios. Y capaz, Mariana, también esa división de campo-ciudad, considerando que la mayoría no, pero en el interior es más fuerte quizás el oficialismo que la oposición. Y los problemas del campo y del Ministerio de Ganadería le urgen a la gente del interior. A pesar de que nos afectan a todos. Tal cual, Facundo. Sí, es así, es así. Es tal cual lo que tú decís. Bien, Mariana, por mí, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo no? Nos seguimos viendo en estos días. Dale, chao, chao. Vamos a actualizar hasta ahora los datos del tiempo.